Hola amigos, bueno, hoy os voy a enseñar como es el interior de esta furgoneta, que es una Citroën Berlingo del año 2005. Empezamos por aquí, esta maneta es la maneta para abrir la puerta, hueco, portojetos y la puerta. Este mando es para regular el espejo del lado del conductor, aquí tenemos un aireador, aquí tenemos este otro mando que es para regular el espejo del acompañante, que tiene regulación eléctrica. Este otro mando de aquí es para regular la altura de las luces, aquí tenemos la palanca para las luces e intermitencia, airbag en el volante del lado del conductor. Aquí este modelo en concreto no lleva airbag para el acompañante, los que lo suelen llevar lo llevan aquí en este sitio. Ahora vamos a ver el cuadro de mandos, perdón, los indicadores del cuadro. Ahí tenéis nivel de combustible y cuantas revoluciones, velocímetro y nivel de temperatura. Y el cuenta kilómetros total y parcial es digital en este modelo. Tenemos un pequeño hueco, portojetos, donde tengo yo ahora mi teléfono. Y ahí podéis ver el display multifunción, que marca muy poquitas cosas. En realidad lo que marca básicamente es la fecha y la hora cuando la radio está apagada. Y si encendemos la radio, pues pasa a marcar la hora y las distintas funciones de la radio. La radio también tiene mandos en el volante, que es esta palanquita de aquí, que sirve para controlar tanto las emisoras como los CDs, cambiar de canción, cambiar de volumen, cambiar de estación de radio, etc. Esta otra palanca es la de los limpiaparabrisas. Volvemos al salpicadero central. Aquí tenemos luces de emergencia, dos airadores, el bloqueo de puertas, ventanilla del conductor, que es automática, luneta térmica, aire acondicionado y ventanilla del acompañante, que en este caso es manual. La radio original de la marca Citroën, mandos de ventilación y calefacción, un pequeño hueco portaobjetos, dos tomas, una de mechero propiamente dicha y otra de 12 voltios también tipo mechero. La guantera, que está muy bien, este pequeño hueco que tenemos aquí para apoyar cosas. Y aquí arriba, esta balda muy interesante, que nos permite tener un hueco para guardar documentación o lo que queramos. El panel, el plafón, perdón, de luces, de interior. Y otro detalle también, muy importante y muy cómodo, los apoyabrazos. De acuerdo, este modelo llevado, son individuales, como podéis ver está un poquito sucio. Son individuales y se recogen. Bueno, pues una vez que hemos visto el interior, con esta llave, vamos a proceder a arrancar su motor. Es un motor 1009 diésel, HDI, de 92 caballos. Vamos a ver qué tal suena. Apagamos. Muy bien amigos, pues nada, solamente espero que os haya gustado este pequeño vídeo. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.